Noticias Azteca San Diego, con Claudia Yauzaz. Cuando esperaba en la estación del trolley, donde enrolló un cigarrillo y se lo puso detrás de la oreja, los guardias se acercaron a él y le dijeron que no subiría el tren ligero, pues no se permite fumar a bordo. Les dijo que no estaba fumando y abordó el trolley. Los guardias lo siguieron acto seguido el atentado. Len Riggs, una pasajera, asegura que la golpiza duró cinco minutos y pasajeros por temor a represalias no intervinieron. Medo dice que no fue multado, pues de ser sorprendido fumando. Pasajeros están sujetos a una infracción, sin embargo lo golpearon y nunca fumó. Y un hombre en la mesa resultó gravemente herido al tratar de ganarle al tren ligero en su bicicleta y fue impactado en Spring Street. Y alerta en las playas, sobre todo en el norte del condado, ante alto oleaje, se recomienda evitar meterse al mar. Además hay fuertes corrientes de resaca.